Una máscara La Fire Mask ¿Qué onda gente? Bueno, bienvenido a un nuevo video para el canal Hoy nueva season, hoy nuevo pase Hoy nuevo todo, así que nada Ahora vamos a estar reaccionando a todas las cosas Se las voy a mostrar acá, así que nada Espero que les guste el video Y dejen un like abajo Vamos a reaccionar al pase chat Empezamos con Niyanja Niyanja, es una skin de un gato así Medio japonés, está buenísimo Después seguimos con el pico de Niyanja Tenemos una musiquita Camuflaje facherito Una mochilita también de este personaje Una foto que está Esta chica y Niyanja Tenemos un baile Pum, pum, oh yes Yes Una la delta, que está manso, tapiola Esto es lo mismo todo, nos añaden Este, esta estela Pabitos, un graffiti Y después es todo igual pero del color oscuro Bien, seguimos con este baile así Tu, 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 tu Si, si, está piola Seguimos con este emoji Que es de un bichito corriendo Después tenemos a Jade Que es un fondo este de pantalla Está muy bueno Después seguimos con, uh, está manso La delta de este boludo Una de la delta que está re piola Esta estela Que también viene con los bichitos Una mochilita Que es Mr. Daruma Y después tenemos a Jade Jade que es una chica también japonesa Y con los poderes Fachero Fachera, la skin Después seguimos con Jade de vuelta Que es todo lo mismo Este graffiti El ala delta igual que está manso Más pavos Mochila Una foto de ella Y otro estilo Está manso Tipo así samurai Seguimos con Nomad Drifter Un ala delta que es de una moto Que seguramente lo vais a usar Porque está piolada la verdad Camuflaje Facherito Otro sticker o emoji Como le quieran decir Un graffiti De Determined Kendo Una mochila de Tomoki Katana Después tenemos a Kendo Acá Y acá tenemos a Kendo Una skin Fachera Está buena Ok, tenemos un baile Que corta Amigos, un capo Bien Un icono Más pavos Una loading screen Está facherísima Después tenemos Un pico Otro sticker Y a Demon Hunter Kendo Que este es como más loco Seguimos con Ink Drop Una estela así Facherada Otro sticker Una mochila Otro camuflaje Este pico Una foto de pantalla Ahí de Hope Y después tenemos a Hope Así está muy buena esta skin Bien Seguimos con el pico Tenemos otro icono Otra pantalla de carga Pavitos Mochila Graffiti Y la skin de Hope En otro color Y con una máscara Fachero De un amigo Que fachero Bueno, tenemos Mask of Balance Otro a la delta Un graffiti Más pavitos Una pantalla de carga Una mochila Un icono Esta skin Que está muy piola Está buenísimo Man Un camuflaje Que está fachero Un pico Otro sticker Que son muchas máscaras Onis El a la delta De vuelta Pero en dorado Una estela De las máscaras En dorado Y a este personaje Con otro estilo Facherísimo Tenemos Al El de la película Vimax Pavitos Una pantalla de carga Una estela Otro sticker Y un ala delta Fachero Esta mochila Got De la película Esta fachera Me gusta Aquí tenemos Otros pavos Otro graffiti Más pavos Un pico Una pantalla de carga Y la skin De Vimax Samurai Bien Seguimos con el Puppet Dance Capigala Camoflaje fachero Muy fachero Esto Después seguimos Con otros pavitos Una mochila Un graffiti ¿De serio? No se escucha el juego Ah, ya sé por qué La skin de The Night Rose Que está fachera Muy buena Ahí con los cuernos Da un poco de miedo Pico acá Una pantalla de carga Está fachera La misma mochila En otro color Más pavos Una canción Una a la delta Fachero Que es así de terror Otro icono Y la última skin Tactical Night Rose Fachero No Ah, que buché cuernos Vamos a ver Los torneos Evaluation tap Mañana ¿Eh? ¡Tíos! Lo podemos jugar todos Entonces el martes Tenemos torneos Gente La FNC es trial Bien Para los que no saben Cómo funciona Cada FNC es trial Acá ustedes ven Que tienen Top 800 avanzan A la siguiente ronda Y Top 200 avanzan A otra Y dirán ¿Por qué? Existen tres divisiones División 3 División 2 Y división 1 La división 1 Es la más importante Detrás ¿Por qué? Porque te va a permitir Jugar la FNCS Y jugar todos los torneos En el máximo nivel Así que ya saben Si quieren avanzar Y jugar la FNC Y jugar todos los torneos Tienen que hacer Top 200 Con el Top 800 Una mala noticia Es que no puede jugar La FNCS Así que Lo siento Mucho gente Va a ser duro Pero puedes seguir jugando torneos La división 1 Que empieza acá Vimba La Open Acá avanzada La siguiente ronda Uy son una banda 22.000 División 1 División 3 Y división 2 Solo cash cap Bien El formato de la solo cash cap Gente ha cambiado Y dirán ¿Cómo cambió? Cambió para esto Ahora el Top 600 Clasifica Bien Nos vamos a meter Para ese award Top 600 Advance to the next round Ya no es como antes Que clasifica Top 15.000 Y ya no es que si ganas Una partida en la final Te dan los 100 dólares No, no, no Ahora es Si haces Top 25 Para adelante Te dan Earning El Top 1 Se lleva 8.000 El Top 4.800 El Top 3.200 El Top 4.2.240 El Top 5.760 El Top 10.280 dólares El Top 15.640 El Top 20.320 Y el Top 25.160 Tenemos solo cash cap Y después se vienen Las F.C.S Gente Así que bien Eso sería todo lo de este video Espero que les haya gustado un montón Y ahora seguramente Los dejamos con una recopilación De las Rankings Que voy a ganar En este momento Así que Dejen su like Y nos vemos Me tiré Nice Un cofre sin nada Una máscara La Fire Mask Un cofre sin nada ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero cuánto pega esta mierda? ¡Nice! ¡Get him! ¿Por qué me dispara? ¡No! ¡Mítica! ¡Oh! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Me he escado! ¡Oh! 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 ¡Buah! 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 ¡Qué chiquito! ¡Que! ¡Que huele hasta la evolución! ¡Acá! ¿Cuánto pegaste ahí, reculiado? No, no, güey. No, güey. ¿Pistón? ¡Las motogistas! No, estuvo muy rápido. ¡Ay! ¡Las motogistas! Espera. ¿Qué? ¡Qué onda, pibe! Pick up. No puedo matar. ¡Vol! ¡Cuá! Bueno, pero a mí me voy a ver. ¡Hijo de remil! ¡Dale, tráeme ahora! ¡Tráeme! 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 ¡Poxet, va el Manu! ¡Po! 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 ¡Casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una p... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Está re loco, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces en realidad? ¡No vayas! ¿Qué tengo que hacer? Tienen que esperar ¿Qué haces? ¡Sí! Esto es místico, va a estar más chetado que el Llano O sea, ¿cómo está tan roto este sucio? Está muy buena la SISO, ¿no, amigo? Sí, calma. Voy a por ti, bebé. Voy, voy, voy. Está arrepiado, madre. ¿Coneado? Está muy chitado esto, ¿eh? Espero que no lo nerfeen, porque tampoco es otra cosa del otro mundo. Tampoco es nada del otro mundo. ¡Esto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda con el movimiento? ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¡Chap! ¡Partida para Joutuuuude!